Bueno, aquí desde Siloés, sí señores, vea con esta vista hermosísima de Santiago de Cali en el Mío Cable, Mío Cable ya funcionando, los invito a todos para que vengan y disfruten del Mío Cable qué paseo tan fantástico, no sólo el paseo sino que se puede bajar uno acá y darse el rocecito y vacilado nos invitaron a que bajáramos y que nos tomáramos airecito porque pues siempre se va quedando uno ahí encerrado un rato aunque tiene aire acondicionado, pero pues una experiencia incomparable, fantástico hace muchos años quería venir a hacer este paseo y hoy fue el día, ahí les dejo mira ve, aquí comiéndome un heladito ve, en Cali, ya tú sabes ve Santiago de Italia sabrosito, ve para que me recordé hoy si es capaz de tus recuerdos y por aquí viniste a dar ten cuidado como te mueves sin notarlo la podes fallar en la ciudad de los señores es mi bravo vivo estar ten cuidado con tus palabras que se al infierno te pueden mandar si contra Santiago de Cali vuelve al amigo, te empiezas a enfrentar apelo al universo con todas tus fuerzas y tu precio te cobrará y si ganas en tu estocada solamente podrás estar pero Santiago todo lo sabe y por todas tus cuentas vas a marcar por todas tus cuentas vas a marcar vas a marcar vas a marcar vas a marcar si es capaz de tus recuerdos y por aquí viniste a dar ten cuidado como te mueves sin notarlo la podes fallar en la ciudad de los señores en la ciudad de los señores es mi bravo vivo estar ten cuidado con tus palabras que se al infierno te pueden mandar si contra Santiago de Cali vuelve al amigo, te empiezas a enfrentar apelo al universo con todas tus fuerzas y tu precio te cobrará y si ganas en tu estocada solamente podrás estar pero Santiago todo lo sabe y por todas tus cuentas vas a marcar vas a marcar vas a marcar vas a marcar La muerte que puedes utilizar Pero hay una ruida y la muerte real Con los cortos sus invenciones Trabajo de sus fantasios No deseas tener el mundo al ver Si no soy un medido no se da En el fin de su rotolía Decencias de la muerte No hay nada, no se puede reconocerlo Ignoro y sonrío sin darle el mente Pero no soy sonrío sin darle el mente No se puede reconocerlo Quintal, quintal, mi interior Que un horror El paso de la muerte Prece de subir La estrella de la ronda De tiempo conocida No hay más y la muerte La muerte es verdad Pero hay una ruida y la muerte real Con los cortos sus pasos No sé qué eso parece Acaso me desea Me río Yo al ver Que yo solo me río Un alto grado de desarrollo Nos hace olvidar lo esencial Hace perder el disfrute Sobre lo fundamental Las cosas tienen otro sentido ¿Qué pasa con el crecimiento Y el conocimiento? Cuando has vivido intensamente El disfrute ya no es tan cotidiano El acontecer diario se percibe Como algo completamente normal Y un vacío comienza a llenar tu existencia Un universo de universos Con pensamientos individuales Objetivos personales Soluciones a corto plazo Siempre cubriendo huecos Y todo el tiempo en procura de sobrevivir En un mundo hostil Donde cada uno es amo y señor de su predio Ese parece ser el cometido En teoría En teoría En teoría Ese parece ser el cometido En teoría En teoría En teoría En teoría Y puedes conocer Las respuestas de antemano A esa situación que te involucra Se actúa de acuerdo a la conveniencia propia En teoría Haciendo interesante Y divertido El proceso Divertido Esa es la palabra Divertido Es lo mejor Que tiene este planeta Divertido Cualquier cosa Te puede divertir Divertido Esa es la palabra Divertido Divertido Cualquier cosa Te puede divertir Divertido Esa es la palabra En la tierra Las cosas son diferentes La vida es muy corta Solo forma parte De un pequeño periodo De la existencia Donde cada uno Tiene la posibilidad De hacer con ella Lo que desee Todo gira En torno al dinero Olvidando Que el tiempo Pasa Sin apreciar Lo que podías Aportar A tu entorno Encuentras Personas Que ya no tienen Razón de ser Personas Por las cuales El disfrute Solo es cosa Del pasado Disfrutar Ese es el truco Abre tu corazón Al mío 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 Reconquista tu pasado, abre tu corazón al mío, reconquista tu pasado, abre tu corazón al mío, reconquista tu pasado, obedece a tus impulsos, obedece a tus impulsos, obedece a tus impulsos, obedece a tus impulsos, abre tu corazón al mío, reconquista tu pasado, obedece a tus impulsos, la ocasión es bella, ilusiona tus sentidos, la ocasión es bella, ilusiona tus sentidos, niña de mis quimeras, niña de mis quimeras, a tu alma es la que busco, a tu alma es la que busco, abre tu corazón al mío, abre tu corazón al mío, niña de mis quimeras, abre tu corazón el corazón al mío, niña de mis quimeras. La derroba de definitiva media pesta, en esta vida siempre se encuentra, a veces se tiene de duro reconocerlo, pero es determinante en caminar el esfuerzo, en procura de superar dificultad, otro diría con facilidad, no es mayor cosa, no es el único que sufre, y siempre le habrá tocado a otro testimoniar, una peor historia, pero solo hay un dolor, que duele más que todos, y es el propio, nada dolera más que el dolor propio, y mientras se sienta, solo quiero sufrir, sabrá a lo que me refiero, el dolor propio. Murió convencido que hacerlo podría, sabía las respuestas, la verdad sabía, pero es tan sencillo, bien la historia decía, no es más que historia y muchas teorías, que el poco te asusta, y el miedo se arrima, repites el turno, la ruleta jera, renunciar es muy fácil, batallar con valentía, vuelvo y digo presente, con la frente arriba, luego de hacerlo parece, que todo fuera mentira, tan simple y sencillo, como la gota fría, como es todo mi llave, tan simple es la vida, pues yo no renuncio, vamos es para arriba, mi pueblo es berraco y parchado, te mira, a ver qué sucede, pa hablar otro día, a ver qué sucede, pa hablar otro día, como es todo mi llave, tan simple es la vida, pues ya no renuncio, vamos es para la gota fría, luego de hacerlo, parece, que todo fuera mentira, tan simple y sencillo, como la gota fría, renunciar es muy fácil, batallar con valentía, vuelvo y digo presente, con la frente arriba, que el coco te asusta, y el miedo se arrima, repites el turno, la ruleta gira, pero es tan sencillo, bien la historia, decía, no es más que historia, y muchas teorías, murió convencido, que hacerlo podría, sabía las respuestas, la verdad sabía. Hay dos clases de personas, las que están castigo, o las que van en tu contra, decide pues tu vado, que esto se pone duro, como un león, yo pelearé, pues en la guerra no vale bien, en mis manos ahora agarras, mi cuerpo muta para vencer. Recuerda todo está en tu mente, tus ojos ven lo que tu mente quiere, tu corazón siente según su reflejo, todo queda en la memoria, la conciencia recuerda todo, cada día es un nuevo turno, talla placidamente tus recuerdos, sonríe gratamente tus memorias, y diana cargas mediante el perdón, y aprende a amar, que es muy fácil, solo tienes que desearlo, recuerda, solo tienes que desearlo, recuerda, tú crees lo que quieres creer, recuerda, solo tienes lo que quieres creer, recuerda, todo está en tu mente, tus ojos ven lo que tu mente quiere, tu corazón siente según su reflejo, todo queda en la memoria, la conciencia recuerda todo, cada día es un nuevo turno, talla placidamente tus recuerdos, sonríe gratamente tus memorias, y diana cargas mediante el perdón, y aprende a amar, que es muy fácil, solo tienes que desearlo, recuerda, tú crees lo que quieres creer, solo tienes que desearlo, recuerda, tú crees lo que quieres creer, recuerda, solo tienes que desearlo, tú crees lo que quieres creer, recuerda mi guitarra, pégate a mi corazón, que está conmigo un rato, disfruta sin mi son, recuerda mi guitarra, pégate a mi corazón, suena la música, comienzo a improvisar, el ritmo pega duro, vamos a brincar, dan lenas cuando escuchan, saltan sin parar, mueven sus caderas, todos a gozar, tú te estoy orando, me vas a recordar, la rumba está en mi canto, baila sin parar, mi guitarra suena, olvida lo demás, ven conmigo juntos, vamos a cantar, mi guitarra suena, olvida lo demás, ven conmigo juntos, vamos a cantar, mi guitarra suena, olvida lo demás, ven conmigo juntos, vamos a cantar, mi guitarra suena, olvida lo demás, ven conmigo juntos, vamos a cantar, soy exactamente lo que quiero ser, amo lo que hago y lo hago por placer, creo en mi talento, es mi convicción, así me tardo un resto, yo pulo mi labor, veo lo que quiero, fantástica ilusión, que rico pro sueño, tengas que aquí voy, repite mi nombre, Orlando ese soy yo, Santiago de Cali, mi pueblo a mucho honor, nací en el templete, 1972, la caña y la rumba, la salsa en su sabor, rockero desde siempre, la guitarra lo mejor, la noche en las mujeres, la vida y el amor, la bici y el extremo, los saltos mi pasión, volar es solo un juego, que siga el vacilón, callen los amigos, las nenas por montón, la buena energía, comparte su bombón, canta conmigo un rato, disfruta su misión, recuerda mi guitarra, pégate a mi corazón, canta conmigo un rato, recuerda su misión, disfruta mi guitarra, pégate a mi corazón, Orlando Beat, para que me recuerdes, ¿Quién no ha soñado, con sentir tan siquiera, el placer, de desplazarse, por los aires? Mucho lo hemos hecho, inclusive en repetidas ocasiones, al punto de llegar a dominar a nuestro átomo, la fantástica situación, que nos transporta, como aves, a su mundo, algunos en su mente, constantemente, perciben esa sensación, y suelen convertirse en todos, unos expertos, unos cuantos, con solo sentir la brisa, extienden los brazos, y el viaje del vuelo, es conexión cuerpo y mente, aprendes a pensar como pájaro, y vuelas como tal, existen quienes disfrutan, con solo ver la libertad, con que se desplazan, aquellos que suelen hacerlo, otros, en fin, que rico es volar, que rico es volar, que rico es volar, ven para volar, ven conmigo, estamos de paso, historia de amor en la tierra, la pelicula en palabras, ven vamos a gozar, que rico es volar, ven vamos a bailar, vamos a volar, que rico es volar, en fin, vamos a volar, todos a volar, vamos a volar, vamos a volar, ven conmigo, vamos a volar, ya mismo, todos a volar, vamos, vamos a volar, ven conmigo, vamos, 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 vamos a volar, vamos, vamos, vamos a volar. Gracias.